menos 8 más menos 6 primero va bajando el menos 8 y acá hay un paréntesis y como paréntesis es multiplicación se multiplica los que lo rodean o sea más por menos que es menos y ahora baja solamente el número 6 ya está ahora acá ya no hay multiplicación así que ya no uso esta ley entonces qué ley usamos siempre que veamos números con el mismo signo o sea con signos iguales se suman los números 8 más 6 sería 14 y se coloca el signo que ambos números tenían que es el menos y listo menos 14